¡Puerto Rico gana! Señoras y señores, tengan todos muy, por lo que muy buenas noches. Comienzan las dos horas más divertidas en Puerto Rico, porque comienza ¡Puerto Rico gana! Y aquí está uno de los mimados de la televisión puertorriqueña. Él es el J.D. ¡Vamos allá! ¡Viva la cabezuda! ¡Viva la cabezuda! ¡Todo miércoles, mitad de semana! Muchachos, vengan para acá, vengan para acá. Vengan, 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 vengan. Acá todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo en sus casas. Una, dos y tres. ¡Stop! ¿Lo hiciste bien? ¡Uy! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Báilalo! 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 ¡El público bailando! ¡El público! ¡El público! ¡El público! Dímelo cabezudo, dímelo cabezudo Vamos allá, vamos allá Dígalo Pepe, Pepe, Pepe Pepe está cruzado Dígalo finito, finito, finito Dímelo Stephanie, Stephanie, Stephanie Lo tiene, lo tiene, lo tiene Ivana, dámelo Ivana, dámelo, dámelo Que lo baile todo el mundo en la casa Tati, Tati, Tati Oh, baila algo, baila algo, baila algo Dímelo, dímelo, dímelo Ahí llegó la bailarina, llegó la bailarina Y... ¿Cómo dice? Wopan Gangnam Style Míralo, míralo, mira el paso, mira el paso Mira cómo lo tengo y... Wopan Gangnam Style Y bueno, comenzó Puerto Rico, gana público Estamos gozando Hoy él sabe lo todo, señoras y señores 12.222 dólares y ya llegaron aquí para participar también, señoras y señores Ay, 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 moncho Dime Puerta del dinero Uy 400 dólares se van a ir hoy, sí o sí En la puerta del dinero Ale me dijo Tú bota la casa por la ventana Tú bota la casa por la ventana Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? Me preocupa lo que conversaste con Alex ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Déjame ir, déjame ir al productor Porque hablando también Ahí están las muchachas preparándose en el talent show Que hoy ahí está el talent show de las modelos O sea, las modelos hoy van a hacer el talent show Él lo que te dijo es Que no importa que tienes la casa por la ventana No regales nada No, no, no Yo lo escuché, ¿eh? Él está claro Me llamó aparte O sea, no es el chat que tienen aquí todo el mundo Que se visten iguales Es un chat paralelo Aparte Un chat VIP ¿Entiendes? Y me dijo Bota la casa por la ventana Y yo voy a asumir Que bota la casa por la ventana Es que mire Pluma abierta O sea La barra está alta Si hoy yo pudiese regalar Los 12.222 dólares Los regalo hoy Hoy Acordate que él estaba con anestesia todavía Pues sí, es verdad Estaba con anestesia Borra todo lo que te dijo Bueno, está bien, es verdad Pero miren El lunes, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí el lunes? Uy Se fueron los 5.000 Se fueron los 5.000 dólares En la llamada loca Aquí los muchachos pusieron Un número En cada posición Con los 787 Y con los 939 Y me parece que con el 787 ¿Fue que se fue? Sí Sí, con el 787 Y tenemos la foto No tenemos video Porque el muchacho agarró el cheque Y salió Él quería venir el lunes Él quería venir el lunes A la hora que fuese A buscar su cheque Aquí Pero Y vino aquí Buscó el cheque Y arrancó a correr Le tiramos esta foto Para que la vean La persona que se ganó Los 5.000 dólares El lunes Vamos a verlo Vamos a ver ahí la foto Para que vean el 5.000 Ya mismito La tenemos ahí en pantalla La está encuadrando Porque salió movida Porque salió movida Le vamos a enseñar la foto Le vamos a enseñar la foto De Isander Para que usted vea La persona que se llevó Esos 5.000 dólares Con la llamada loca Y hoy Además del talent show Y demás Oye J.D. Dime ¿Qué pasó? Acabando de llegar El hombre a la casa ¿Qué pasó? Lo llaman Para la clave Para la clave Y ahí fue que la tía Le dijo Esto es así Esto es así Ahora dividirá Él con ella Así mismito es Pero mira Vamos a cantar ¿Qué tú crees Este productor? ¿Cantamos? ¿Canta vos o no? Vos vas a hacer juego Vamos para el canta Si puede Moncho Dime ¿Qué tenemos? Oye que me llevan 200 dólares ahora Gracias a Nuka University Así mismito es El canta si puede Oye Ser bueno Señoras y señores Ser bueno Es una cosa Pero ser excelentes Es otra muy distinta Esta es la diferencia De los programas De artes culinarias De la división técnica De IBC De Nuka University Aquí te asegura De que te preparas bien Porque además De tener currículos Bien completos Los programas De artes culinarias Y el grado asociado De gastronomía Y gerencia culinaria Cuenta con la prestigiosa Acreditación De la ACF Así que chequea Los beneficios Que te representa Para ti El QR code Que aparece en la pantalla O visitatecnicos.nuk.edu Míralo ahí Ahí está el QR code Señoras y señores Pueden entrar En este QR code Ahora escánealo ahí Con tu foto De tu celular Para que ahí te envíen Toda la información necesaria Ahí está el QR code Entra ahora mismo Dale ahí Tírale una foto Lo escanea Míralo ahí Ya el productor Lo escaneó Ahí está Escánealo ahora mismo tú Y vamos a conocer Los participantes Del día de hoy Hola Aquí está Juanita ¿Verdad? Juanita Háblale ahí al micrófono Juanita ¿De dónde nos visitas Juanita? De San Juan ¿Tú no sabes de dónde? Yo soy de Guayanilla ¿A ver de Guayanilla Pero estás viviendo en San Juan? Sí Saluda ahí a la gente de Guayanilla Tu familia Tu gente Saluda a mi madre Y a mi hermana Y a mis hijas Que Dios las cuide Y cantando ¿Has cantado en karaoke y demás? Porque hay que cantar aquí Para ganar hoy Sí ¿Has cantado algo? ¿Alguito? Bueno pues está bien Y aquí tenemos a Alexandra 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 ¿De dónde eres Alexandra? De Río Grande Alexandra de Río Grande ¿Y estás lista para ganarte Esos 200 dólares? Claro que sí Muy bien Y cantando Te sabes de todo ¿Qué género es el más Que se sabe? Merengue Merengue Merengón Ah pues mira Hay merengue ahí Hay merenguito ahí En la lista Y tengo a Carmen también Carmen ¿De dónde? Soy de Loíza Carmen de Loíza ¿Y qué es el género Que más te gusta? Mito ¿De todo? Sí ¿Y eres casada? ¿Eres divorciada? ¿Eres... Divorciada ¿Eres divorciada? Sí ¿Y por qué yo dije Divorciada en la mente? ¿Será que haya un...? ¿Verdad? Porque la cogí ¿Pero qué es eso? Tú eres divorciada Estoy leyendo mentes hoy Bueno muchacha ¿Estás lista? ¿Estás lista para ganar? ¿Verdad? Hay 200 dólares Escuchen la canción Levantan la mano rápidamente Que escuchen la canción Y se la sepan Y vamos a cantar al medio Así que comenzamos maestro Vamos con la primera canción Muy fácil Fácil Eso es clásico Un clásico Eso es fácil ¿Verdad? ¿Cómo dice? Apenas me desperté Y al mirarte De soñé Va bien, va bien Tu mano Anda Mi mano Ya Apretó Ya que estamos Juntos Ver el sol caer Todo el mundo en la casa Todo el mundo Vamos pa' la playa A salir del alma Vamos Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tu recoquetea Tú eres buscabu Y ya te digo Lento y contento Cara al viento Móntale Sandra Lento y contento Cara al viento Vamos, vamos Arrapeame, arrapeame Saliente Saliente Punto Punto para Alexandra Un punto Señoras y señores Juanita Vamos pa' encima Que te vi ahí Que ibas a levantar la mano Te vi, te vi ahí La veo tímida Sí, la veo Carmen Vamos pa' encima Uno a cero, cero Alexandra uno La otra cero Próxima canción Segunda canción Ahí Alexandra, ¿verdad? Oye, Alexandra Dale brea a los otros Y Viene a barrer Viene a barrer Cacho, mocho Dale ahí, dale ahí Móntale, Alexandra Ahí Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Tu boca pintada Un color más rojo De la sangre en mí Y después de nada Atratada Y es una palabra Abandonada Vamos pa' arriba Pa' arriba Y Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Vamos Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Hay las que viví con ella Cabe una estrella Sin poderla alcanzar Oye Tiene dos Oye, Alexandra Pero ¿De dónde es que tú eres, Alexandra? De Río Grande De Río Grande Carmen, ¿qué ha pasado? Cuéntame Ponle una canción Rompevena de esas A ver si Carmen Con eso del divorcio ¿No? No sé Con eso de A ver si canta No sé Un Pedro Capó De eso Rompevena ¿No? Esnita Nazario Esnita Nazario Oh Dios Como le tira a los hombres Esa mujer Una Cani García De esa Rompevena A ver si Ah, Carmen ¿Qué tú? ¿Puedo ponerle el micrófono? Si me dan break Si te dan break Levanta la mano Finito Aguanta la mano a Alexandra Ahí que no la levante ahora Para ver si le da break Bendito En esa margen El de Río Grande Oye Moncho Ella dice Son 200 A mí que no me A mí que no me paren Si se pasan los karaoke Chicos Juanita Ahorita te vi en la primera Como que ibas O era que te dio un temblequeo O no ibas para ninguno Sí, como que ibas ¿Verdad? Bueno Escuchen la tercera canción A ver si A ver si es verdad Dale un break A las muchachas Bendito Bueno Tercera canción Vamos Carmen Vamos Carmen Ah, la levantó ¿Sí o no? Vamos Ese te especho full Cántasela Cántasela ahí a esa cámara Ese hombre que no merece tus lágrimas Dile Hay una flor Suspiro Dile Ponle, ponle Hay una flor Que vino Corrido Muy bien, sigue Con alma Ahí va, va Viva Dando Todo Que te has perdido Dile Cuidador Que la Dejala Dile Y Y te siento Un poquito De amor Ay, ay, ay La fui abrigando En tu alma Está tratando Que el infierno le caiga Para que no se dañara Va, va ahí, va ahí, va ahí Dile La fui con el dueño Soy yo Y la vi Y la vi Y la vi A cuidarla Ay, ay, ay Dios mío Para que no se vaya Para que nunca se vaya Medio punto, medio punto No, no se puede dar medio punto Es un punto completo Ay, vamos a dar Óyeme Dos Uno Y cero Jadie Carmen Es nada más por eso Bendito Porque está Yo no sé si ella estaba llorando Por el divorcio Porque estaba cantando No sé cuál de las dos Pero Bueno Muchachas Vamos para encima Este, Juanita Cuando tú quieras Tú levantes esa mano Voy a ti, Juanita ¿Verdad que? Vamos a Juanita Vamos a Juanita Vamos, apoya a Juanita Apoya a Juanita Levanta la mano No importa qué Vamos para encima Próxima canción Juanita Ahí va, Juanita ¿Cómo dice? Y Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Vuelvo a ser libre Dile Venga a mí Ya te olvidé Ahí Ya te olvidé Vuelvo a ser libre Otra vez Dile Está bien, está bien, está bien Está bien Vente, Juanita Vamos para atrás En la próxima te la vas a ver Yo estoy seguro que sí Traté, Juanita Traté todo lo posible Está Juanita tiene cero Alexandra tiene dos Y Carmen uno Próxima canción Próxima canción ¿Cómo? Juanita Juanita Ese es fácil Esa, olvídate Lo que tú quieras tirar Chimba Y Suba Y dile Al micrófono Dile, dile, Juanita Sí Sí Ahí Ahí, ahí va Igualito Igualito Punto 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 para Juanita La misma Era la misma Idéntica Le faltaba el baile El baile Ella estaba cantando coreano full La libró Juanita uno Alexandra dos Carmen uno Próxima canción Y Alexandra Alexandra Vamos encima Vamos Alexandra A ver si Ponle 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 Y Ya no tiene excusa Hoy salgo con tu amiga Dije pa' matar la excusa Ponle Que por tu nombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llorar Carmen puedes cantarla Puedes cantarla Ahí Pero si me ponen la canción Me da una depresión tonta Vuelve Llorándolo comienza a llamar Pero la de Jembusón Será porque Punto Punto Alexandra Ven para acá Alexandra Se buscó los 200 dólares Gracias a IBC Felicidades Alexandra Ven para acá Alexandra 200 dólares Que tienes ahora mismo Que más o menos Puedes hacer con esos 200 dólares Pues no se No sabemos Las pestañitas Pestañas Este retoque de uña Tu sabes Pestañas Con prita Ok Felicidades a Alexandra Y también al público Que está aquí con ella Felicidades Llegó el momento De la bolera canina Y esta Pepe Dímelo Pepe Dímelo J.D. Mira que estoy Con este amor Con Lara Y su dueña Luz Aquí estamos Ready Mira que hermosura Que preciosura Conoce a Luz J.D. Luz ¿Cómo tú estás Luz? Bien Bien ¿Y tú? Muy bien ¿De dónde nos visitas Luz? De San Lorenzo De San Lorenzo Gracias a toda la gente De San Lorenzo Que siempre está bien Conectado con nosotros Y Lara Háblame de Lara ¿Qué edad tiene Lara? Un añito Un añito ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué raza es? Bueno Bueno, yo entiendo Que es Satita Es rescatada No, no, no Satita no Eso es una Puerto Rico Terrier Ah, bueno Sí, es que así se le dice La Puerto Rican Terrier Como que Pero Satito la queremos Y se porta bien Se porta bien Más o menos Más o menos Me dijo que cogió clases Alex Cogió clases de De adiestramiento Ajá Pero no sirvió para nada No sirvió para nada Bendito Pero vamos Vamos para encima Vamos a ponerla ahí en la puerta A ver cuántos pinos tumba Hoy Si Si alguien tumba Si alguno de los perritos En la bolera canina Tumba Los 10 pinos Se lleva 400 dólares Pero Si tumbe El más que tumbe Se lleva 200 dólares El más que tumbe Así que Vamos Vamos a llevarle La parte de atrás A la puerta Pepe Llévala ahí atrás A la puerta Pasa por acá Luz A ver Pasa por allá Con Heidi A ver cuánto tumba Vamos a ver cuánto tumba Ah Moncho Cuánto tumba a Lara Con ese cuerpo Oye Lara está llena de energía Así que Hay oportunidad Vamos Lara Ahí está Lara Por ahí viene Luz A llamar a Lara Y por ahí viene Lara Ahí va Ahí va Ahí va Vamos Lara Vamos Lara ¿Qué pasó Lara? Por acá Lara Por acá Está con miedo Lara ¿Qué está pasando? Lara es para el frente Ahí viene Ahí viene Ahí va Ahí va Túmbalos todos No tumbó Y habilidad No entendió las instrucciones Del juego Así que Bendito Luz Bendito Bueno pues Pasa Lorenzo ahí Y no tumbó nada Bueno está bien Gracias Lara Vamos para el próximo participante Que llega Eric Ahí con su perrito En la bolera canina 200 dólares Al más que tumbe pino 200 dólares Ahí está Chiqui ¿Verdad Pepe? Chiqui Por ahí viene Chispi J.D. Chispi Pasa por acá Está teniendo problemas técnicos Ahí Chispi Pero por ahí viene Para mí que es Chiqui Chispi no quiere entrar Pregúntale si es Chiqui o Chiqui Pregúntale Chiqui o Chispi Eric No Chispi o Chiqui 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 Un año y medio Bendito el que está asustada Una sobadita para que esté Tranquilito Ahí bendito Chiqui Mira y has practicado con Chiqui Ahí en tu casa A ver si tumba algún pino Una vez anoche Anoche tratando Ah pues está bien Por lo menos está practicado Pepe Está practicado ahí Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo para la puerta A ver si se llevan 200 dólares Chiqui con Eric Bueno Chiqui vio las cámaras Se asustó Pero por ahí viene A tumbar los 10 pinos Me dijo Practicó ayer A lo mejor está asustado por eso mismo Eric me dijo que ayer tumbó 10 Ayer tumbó 10 Que le puso botellas de agua Ah bueno Así que vamos a ver Cómo le hago los pinos Bueno vamos a ver ¿Dónde está el amo? ¿Dónde está el amo? Chiqui Lo que tienes que hacer Si me Si me estás escuchando Chiqui Lo que tienes que hacer Es tumbar esos pinos Que están al frente tuyo Chiqui Escúchame bien Ve me está escuchando Chiqui Tumba esos pinos Que están al frente Ve al frente Y tumba esos pinos Para que te lleve 200 dólares La comida tuya Va a ser mejor De la que te dan ahora mismo Si tumbas esos pinos Ahí va Lo está tocando Lo está tocando Vamos Chiqui Vamos Chiqui Vamos Chiqui Chiqui tiene 10 segundos Chiqui vamos Vamos Chiqui Ve me está escuchando Ahí viene Pero túmbalo Túmbalo Ahí va Ok Ahí se va corriendo Se va corriendo ¿Qué? Tumba dos Tumba dos Chiqui Chiqui me estaba escuchando Tumba dos por lo menos Tumba dos Va bien Está bien Pues felicidad Chiqui Que va ganando ahí Vamos ahora con María Pepe María está ahí Entrando ahora mismo Al estudio 9 El estudio 9 Aquí de Telemundo Puerto Rico Míralo ahí Y por ahí viene María María está energética También María ¿Qué pasó? Lina Lina, Lina Bueno usted es María María Claro Mire María ¿Cómo está usted? Lo más bien Qué bueno verle Gracias por traer ahí a Lina Gracias ¿De dónde viene? ¿De dónde nos visita? Carolina De Carolina Aquí al ladito Y Lina ¿Cómo se comporta en casita? En casa es tranquila Está tranquilita Sí, ella está tranquilita Vamos a ver Pues mira Lina Quédate ahí un momentito Porque yo quiero saber Cuántos pinos va a tumbar Lina Ya Chiqui tiene dos pinos Así que tiene que tumbar Háblale Háblale ahora Dile que tiene que tumbar Más de tres Para que te gane esos 200 dólares Vamos a una pausa Regresamos en breve Esto es Puerto Rico Gana Regresamos con la bolera canina Mira pues ya Cujidao Pepe Que no te muerda 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 Gracias.